Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio, como señales y prodigios en Israel, de parte del Señor Todopoderoso que mora en el monte de Sion. Bienvenidos a un programa más de Estudio de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos, y antes de abrir nuestras Biblias y empezar a estudiar, Maestra, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Claro que sí, Marta. Querido Dios, pedimos tu dirección al momento de abrir tu palabra, danos sabiduría y discernimiento. Esto lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Me da mucho gusto volverlos a ver, Miguel, Pastor, Maestra Nayeli. Bienvenidos a este estudio más. Y, bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de Isaías, capítulos 7 y 8. Y en la Biblia hay un sinfín de evidencias de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando sus hijos le rechazan este llamado? Es un poquito lo que vamos a ver hoy. Y vamos a adentrarnos ya. En esta lección vamos a aprender un poquito acerca de una profecía cumplida. Miguel, ¿nos puedes ayudar con Isaías, capítulo 7, verso 16, por favor? Claro que sí. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Muchas gracias, Miguel. Pastor, ¿nos puede ayudar a ponernos un poquito en contexto sobre esta profecía que estaba siendo cumplida? Bueno, aquí se hace referencia a la tierra y a los reyes de Siria y del norte, específicamente también de ahí de Israel. Y lo podemos corroborar, ¿verdad? Ahí en los versículos 7, 1 y 2 y 4 al 9. Pero también aquí se reitera la promesa que hace Dios de que el poder de ellos pronto se extinguiría. Es lo que hace referencia. Muchas gracias, Pastor. Miguel, ¿nos puedes ayudar con el versículo 15, por favor? Sí, dice, comerán mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muchas gracias. Me llama mucho la atención esta parte donde dice comerán mantequilla y miel. Maestra, ¿nos puede explicar un poquito más acerca de este significado? Sí, Marta. Resulta que los asirios destruirían las cosechas y los campos de Judá. Por lo tanto, pues vendría escasez. Entonces, sin embargo, a pesar de esa escasez, tendrían provisión suficiente. El Señor estaría con ellos. Muchas gracias. Yo creo que algo muy importante es que siempre que hay una dificultad, o en este caso, ¿verdad?, que iba a haber esa escasez. A pesar de que iba a existir esa escasez, no iba a faltarles. Y esto es algo que el Señor nos dice, ¿no?, a lo largo de la Biblia. Aunque haya escasez o algo, pues nunca va a faltar. Entonces, esto es importante porque sabemos que Dios nunca se separa de nosotros. Vamos a ir a un texto más en el versículo 17. Si me puedes ayudar, Miguel, a darle lectura. Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al Rey de Asiria. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en esta parte podemos comenzar a ver que siempre para cualquier acción que nosotros hacemos, siempre viene una consecuencia. Maestra, ¿qué podemos hacer? Tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo o cómo, qué estrategias podemos utilizar para saber que, aun de una acción que vamos a realizar, vienen consecuencias buenas o malas? ¿Cómo podemos anticiparnos a eso o hacer una estrategia? Bueno, esto lo relaciono con la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, un asunto importante es que nosotros siempre estamos tomando decisiones. Lo importante es ver las opciones que tenemos, ¿sí? Y anticiparnos. El ser humano tiene esa capacidad de anticiparse ante sus acciones, saber visualizar, tener la perspectiva de qué va a suceder si tomo esta decisión, qué va a suceder si tomo esta otra. Y aun cuando yo me equivocara, bueno, también resarcir, ¿no? O sea, remendar o buscar otra estrategia, ¿sí? O otra alternativa para poder tomar una mejor elección. Muchas gracias, maestra. Y pensando en ese aspecto bíblicamente, ¿algún texto que venga a su memoria donde recuerden que a pesar de esas acciones que hagamos malas, Dios tiene algo bueno para nosotros, nos perdona? ¿Se les viene a la mente algún texto? Es correcto, desde el mismo principio, en Génesis, ¿no? Pero antes de entrar a detallar el texto, algo que mencionó la maestra y que me hizo reflexionar es que aun cuando nosotros no estemos decidiendo algo, ya estamos decidiendo. Es decir, el no decidir algo ya es una decisión. Es no decidir. Ya estoy decidiendo no decidir. En otras palabras, siempre vamos a estar expuestos a decisiones. Incluso, desde antes de levantarnos, ya hay que tomar una decisión. ¿Me levanto ahorita o más tarde? O cinco minutos más. Es correcto, ¿verdad? Bueno, yendo a la pregunta en cuestión, en Génesis, Dios le había dicho a Adán y Eva que hicieran uso de esa libertad de elección. No, les dijo, no coman de este árbol porque el día que de él comiesen, ciertamente morirán. Ustedes lo pueden ver allí en Génesis, en el capítulo 2, ¿verdad? Pero noten ustedes que cuando Adán y Eva tomaron la decisión equivocada, Dios ya tenía un plan para resolver esa situación. Y entonces ya había hecho una provisión para que ellos no fueran destruidos. Correcto. O sea, a pesar de las malas decisiones, Dios tenía un plan. Y siempre Dios tiene un plan. Siempre Dios tiene un plan. Sí, para cuando nos equivocamos. Y cuando no nos equivocamos, pues da la recompensa por haber decidido correctamente. Así es. Muchísimas gracias, Pastor. Así que la pregunta es, ¿tú qué estás decidiendo? Vamos a una pausa y regresamos. Majer Salad Hasbas. Es el nombre del hijo de Isaías que comúnmente se lo ha traducido como, el despojo se apresura, la presa se precipita. Este nombre debía registrarse en una tablilla e indicaría la inminencia de la invasión a Siria predicha en Isaías, capítulo 7, verso 17 al 25. Durante casi un año antes del nacimiento del niño, este nombre fue testigo mudo ante los habitantes de Jerusalén y les proporcionó amplia oportunidad de considerar su significado. El niño se destacaría como una advertencia para la nación. De las predicciones de Dios para Judá como la próxima víctima de Asiria. Como lo declara Isaías, capítulo 8, verso 18, Con los hijos que el Señor me ha dado, somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y pues bueno, vimos que a una acción, pues hay una consecuencia, ¿verdad? Pero ahondando más en el tema, nos habla en el versículo 20 acerca de algo que sucedería en la tierra, con la tierra. ¿Nos puedes leer, por favor, Miguel? Claro que sí, dice, aquel día rapará el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Gracias, Miguel. Pastor, ¿qué nos quiere decir este mensaje, este versículo acerca de lo que el Señor haría con el pueblo? Pues aquí lo que está diciendo es que sería devastado todo, ¿no? Y este, pues justamente es el resultado de las acciones del rey. Hace un rato mencionábamos, ¿no?, que toda decisión tiene su consecuencia, toda acción tiene una reacción. Y en este caso, pues el proceder de quien lideraba, de quien gobernaba, llevó como consecuencia esa devastación. Muchas gracias. Y qué lamentable, ¿no?, que es lo que hemos venido hablando durante todas estas semanas, que cuán importancia tiene el liderazgo de esa persona que está, ¿verdad? Pero, maestra, en este momento, ¿cómo está la vida de Acas? Muy bien, recordemos que Acas empezó a pedir auxilio, ¿verdad?, a otros reyes, empezó a hacer alianzas a otros reyes, y de esta manera a corromperse, ¿sí? Y, bueno, finalmente él terminó también corrompiendo al pueblo, corrompiéndose a sí mismo, porque empezó a ofrecer sacrificios a otros dioses. Entonces, él fue decayendo, podríamos decirlo, fue decayendo en su liberazgo, como fue decayendo espiritualmente y en adoración a Dios, dejó de adorar a Dios, dejó de reconocer a Dios, también fue decayendo en su reinado. En su reinado. Y cómo es importante mencionar, ¿no?, que a pesar de ese momento de estar cayendo, de estar pecando constantemente, el Señor todavía le sigue queriendo hablando, y pasa eso mismo en nuestros tiempos, a pesar de que pecamos, seguimos cayendo, hay muchas formas en las cómo Dios nos está hablando todos los días a nuestra vida. Y hay algo importante que le vuelve a hablar nuevamente, le quiere dar un mensaje nuevamente, a través de otro hijo de Isaías, ¿verdad? Miguel, ¿puedes leernos el verso 3 del capítulo 8, por favor? Sí, dice, me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz a un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Majer Salal Hasbaz. Gracias, Miguel. Pastor, ¿qué era ese mensaje a través de este nombre? ¿Cuál era su significado? Bueno, pues este es un nombre que para pronunciarlo tendríamos que practicar, ¿verdad? Sí. Tendríamos que practicar, y yo no sé cuando le llamaban la atención a este muchacho, como lo hacían, ¿no? Ya que le iban a dar el regaño, ya se había ido mucho tiempo mencionando el nombre. Pero bueno, aquí el texto, lo que está tratando de decir es, o lo que refiere, ¿verdad? Es que le fue dado esto como señal de que la alianza que habían establecido con Judá, pues no tendría éxito, no repercutiría para bien. Y por otro lado, la presencia de testigos también serviría para autenticar la predicción y recalcar la veracidad del pronunciamiento profético. Así de que, esto, vuelvo y digo, ¿no? Como lo hemos mencionado durante todas estas semanas, Dios estaba al control, ¿verdad? Así es. Y Él sabía esto, hasta dónde prosperarían esas cosas. Así es, muchas gracias, Pastor. Y sin duda alguna, yo creo que la consecuencia siempre nos puede generar un poco de miedo y de incertidumbre, ¿verdad? Maestra, de la parte psicológica, emocional, ¿qué es el miedo y cómo se manifiesta el miedo? ¿Qué cosas puede hacer en nosotros? Bueno, pues el miedo es una reacción primeramente ante una amenaza. Cuando nos sentimos amenazados, lo primero que experimentamos es temor. Entonces, por eso podemos encontrar que en la Biblia constantemente el Señor nos dice, no temas, no temas. El miedo puede llevarnos a muchas cosas. Un ataque o una crisis de miedo puede llevarnos a diferentes acciones que pueden dañar a otras personas y también dañar nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra salud física, nuestra salud mental. La ansiedad es consecuencia del miedo también. Y vemos que ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, la gente está, la ansiedad está incrementándose. ¿Por qué? Pues por todo lo que está sucediendo. Entonces, por eso el Señor siempre nos dice, no temas, no temas, confía en mí. O sea, la paz, mi paz te doy, mi paz te dejo, porque la paz es lo opuesto al miedo, la confianza. La confianza. Y algo que, pues yo creo que siempre es fundamental recordar esa parte, ¿no? Que cuando estamos con Dios, cualquier incertidumbre, cualquier miedo, pues pasa a segundo plano, ¿verdad? Pues vamos a ahondar un poquito más acerca de no tener miedo porque Dios está con nosotros en todo momento. Pero antes de que podamos hablar más de esto, quiero hacerles e invitarlos a reflexionar en la pregunta del experto. Y bueno, aprendimos que el Rey Acaz prefirió confiar en una alianza, ¿verdad? Hemos visto en vez de descansar en las promesas que Dios nos le estaba haciendo. Es fácil para los seres humanos confiar en la acción humana en vez de la intervención de Dios muchas ocasiones. Así que la pregunta es, ¿por qué a veces es difícil para los creyentes creer en las promesas de Dios en tiempos de crisis? Vamos a escuchar al experto y continuamos. Dos casos bíblicos nos pueden ayudar a comprender por qué a veces es difícil para los cristianos creyentes creer en las promesas de Dios en tiempos de crisis. Un caso es el caso de Abraham, que recibió la orden de sacrificar a su hijo. Una prueba muy grande que se llama la prueba de la fe. Nadie ha sido probado tanto como Abraham. La prueba muy dura por varias razones. Una de ellas es que estaba en contra del mandato específico de Dios, no matarás. Otra era porque era hacer lo mismo que hacían los paganos, que ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses y Dios lo había prohibido. Y otra razón por la cual fue una prueba sumamente dura es porque Satanás lo tentó severamente. Pero la fe de Abraham prevaleció y se dispuso a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque tenía experiencia con Dios. Tenía experiencia y conocía la voz de Dios. Sabía cuando Dios le había hablado. Y en esta ocasión no dudaba en lo más mínimo que Dios le había hablado. Por eso dice la Biblia que él pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos, a Isaac, de donde lo recibió, en figura como de los muertos. Entonces, otro caso. Ah, y también quiero decir algo que se me estaba pasando. La victoria de Abraham sentó un principio. Fe que no ha sido probada no es fe. Y el segundo caso es el caso de Job. El hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, cuando llegó a la hora de crisis de su vida, tembló y temió. ¿Por qué? Porque su experiencia no había sido probada su fe. Y por lo tanto, había sido una religión de oídas. Corremos el riesgo nosotros también. Si tenemos fe, podemos nosotros creer en Dios en cualquier tiempo de crisis. Muchas gracias por la respuesta del experto y habernos compartido. Y gracias a ustedes por seguirnos acompañando. Bueno, pues hemos visto que Isaías tiene mensajes que darle al pueblo, ¿verdad? Y en este caso, en el capítulo 8, le dice al pueblo, bueno, no tengan miedo. Pero vamos a la Biblia, Miguel. ¿Qué nos dice Isaías 8, verso 12 y 13? Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Gracias, Miguel. Aquí le está, pues, Dios también advirtiendo a Isaías, ¿verdad? Pues no pasa nada, no tengas miedo porque, mira, si tienes ese temor de mí, todo va a estar solucionado. Y aquí vamos a ver dos conceptos, el temor a Dios y, maestra, hay un versículo que quiero que nos comparta, por favor, en Mateo 22, 37. ¿Cuál es el otro concepto? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que es el amor a Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, tratando de unir estos dos conceptos, el amor de Dios, el temor a Dios, Pastor, ¿cómo podemos entonces entender estos dos conceptos unidos para Dios, para temer a Dios y amar a Dios al mismo tiempo? Primero tendríamos que entender qué es el temor, porque el concepto que tenemos humanamente hablando del temor es, o sea, como un asunto negativo, ¿verdad? No está sobre la plataforma de un asunto positivo. Pero para eso me gustaría hacer referencia a lo que el autor de la lección menciona al respecto. Fíjate lo que se dice aquí, el autor declara lo siguiente, el verdadero temor, quiere decir que si hay un verdadero temor, hay un falso temor, pero vamos a hablar aquí del verdadero temor, que es el que hace referencia a la escritura. El verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del universo, es decir, como el omnipotente, el soberano. Y luego añade, ya sea que lo ames o no, ese temor vence cualquier otro miedo. Que ahí estaríamos hablando de ese otro miedo, sería ese temor negativo, ¿no? Que es el que nosotros conocemos hoy, que podríamos enmarcarlo como el pánico, algo así, ¿verdad, maestra? Ahora, al nosotros reconocer que Dios, que es el supremo del universo, que Él tiene el control, ahí nosotros estaríamos enmarcando esto, el verdadero temor, que significa entonces reconocer el poder supremo de Dios. Ese es el verdadero temor. Cuando nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es omnipresente, que Dios no solamente es el creador, sino también el sustentador de nuestras vidas, eso es el verdadero temor. De paso, cuando hablamos en Apocalipsis, temer a Jehová, porque si han leído eso, ¿verdad? Apocalipsis 14, pues está hablando de este temor, ¿no? Ahora, el saber que el todopoderoso tiene el control, como hemos estado mencionando aquí en este escenario, es importante también entonces ahora manifestar nuestro agradecimiento, ya que nosotros, siendo mortales, siendo tan insignificantes, vamos a decirlo así, ¿cómo es posible entonces que Dios, a pesar de todo eso, me mira con misericordia, me mira con bondad, y ha dejado señales, señales de esperanza, que indican el desenlace de la historia de la humanidad? Eso debería generar en nosotros agradecimiento y debería provocar en nosotros un enamoramiento de ese Dios todo soberano, ese Dios supremo, ese Dios magnífico, ese Dios extraordinario. Así de que el temor y el amor no se contradicen, no chocan. El amor es una respuesta a la providencia de ese Dios soberano. Así es, muchas gracias, Pastor. Y usted ha mencionado algo importante. Cuando hay un reconocimiento de que Dios es el Todopoderoso, entonces nosotros podemos estar tranquilos, aunque la situación esté difícil. Pensando en ese marco, no sé si se les viene algo rápido a la mente, ¿de qué cosas las personas que no tienen a Jesús en su corazón pueden tener temor? De lo cual nosotros, que confiamos en un Dios Todopoderoso, no debemos temer. Futuro. El futuro siento que es una cosa que muchos tenemos como incierto, pero sabiendo que Dios está en control, que Dios tiene ese amor hacia nosotros, entonces sabemos que no importa lo que pase, tenemos un futuro opuesto con Dios. Gracias, Miguel. La muerte. Yo creo que es otro tema también muy sensible en este aspecto, en cuanto al miedo, en cuanto al temor. Pero cuando pensamos en esa esperanza de la resurrección, en esa esperanza en que Cristo venció a la muerte, entonces podemos descansar en Él. Descansar en Él. Muchas gracias, Maestra. Entonces la pregunta es, ¿qué hay de temor en tu vida que no te permite estar en paz con Dios? Mientras reflexionamos en esto, te dejo en una pausa y regresamos. Isaías 8.12 dice, No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. El pueblo de Judá y el rey Acás tenían temor de la alianza silio-israelita y se habían unido con los paganos a fin de hacerle frente. Por haber confiado en los paganos en vez de confiar en Dios, el Señor había reprendido a Acás. Un pueblo que temera a Dios nunca necesitaría temer al hombre. Acás tenía miedo de beca y resín porque rehusaba temer a Jehová. Pero el temor de Dios es muy diferente del temor de los hombres. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino mostrarle respeto, confiar en Él, amarle, entrar en su presencia con regocijo. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro estudio. Pero antes de pasar al siguiente punto, muy importante, pastor, retomando lo anterior. ¿Qué podemos decir entonces de estas personas que al no tener a Jesús en su vida llegan a sentir temor? Mira, yo lo voy a poner de la siguiente manera. Las personas que no tienen a Cristo, obviamente, pues están a la deriva, ¿no? O sea, no saben a dónde van porque no tienen una brújula que guíe sus vidas. Quienes tenemos a Cristo, sí, pero aquí surge una pregunta. Alguien me preguntó el otro día, pastor, ¿qué ventajas hay de tener a Cristo y no tenerlo? El que no lo tiene también se enferma, también pierde seres queridos, también esto tiene problemas financieros, también sufre de ansiedad. Es decir, los padecimientos que sufren los incrédulos también los sufren los que tienen el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy obvia. Los que no tienen el conocimiento, cuando llegan las crisis, no saben a quién acudir, no saben en quién refugiarse. Pero quienes sí tenemos el conocimiento, también nos enfermamos, también tenemos crisis financiera, etc., pero sí sabemos a quién acudir. En otras palabras, mientras estemos de este lado de Jordán, tendremos que experimentar los mismos padecimientos de los incrédulos. La ventaja es que tenemos a Cristo. Dios no prometió librarnos de las crisis, pero sí prometió estar con nosotros en las crisis. Dios no prometió a Sadrach, Mesad Benego, librarnos del horno de fuego ardiendo, pero sí estuvo con ellos en medio del horno de fuego ardiendo. Entonces, nosotros tenemos esa gran ventaja, esa gran garantía, y eso debe darnos certidumbre, eso debe darnos confianza de que Dios está al control. Así es. Emanuel, Dios con nosotros. Muchas gracias, Pastor. Si Acas hubiese tenido esa confianza de que Dios le acompañaba, otra historia hubiese sido, ¿verdad? Y podemos ver en la Biblia que Acas, bueno, estaba muy comprometido con la religión pagana, ¿verdad? Iba mucho a consultar el ocultismo y ver qué quería hacer, ¿verdad? Miguel, ¿puedes ayudarnos a leer el versículo 21-22 del capítulo 8, por favor? Claro que sí, dice, Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. Muchas gracias. En estos versículos podemos ver, ¿verdad?, que después de todo lo que Acas había hecho, sus malas decisiones, ahora el pueblo ya no, pues ya no estaba con él, ya no confiaba en su rey, ¿verdad? Y tiene que ver con todos, de hecho, pues nos dice, ¿verdad?, la escritura, que pues ni siquiera fue sepultado, ¿verdad, Pastor? No fue sepultado con los reyes. O sea, ya el pueblo no lo quería. Entonces, y eso va muy vinculado a lo que realmente hacía con este primer punto que yo les decía sobre el ocultismo. Pero, casi para finalizar este último punto, maestra, ¿qué sabemos del ocultismo? ¿Por qué la gente lo hace o por qué llegamos a acudir a él? Bueno, desde la parte, partiendo del temor, podemos relacionarlos con esta expectativa que el ser humano siempre tiene en cuanto a conocer el futuro, en cuanto a qué va a pasar, ¿sí? El miedo muchas veces puede llevar a buscar esta parte del ocultismo, a buscar precisamente por esa ansiedad que se genera, ¿sí? Entonces, el ser humano siempre quiere conocer qué es lo que va a suceder. Y no estar como que a la deriva de algo que no controla. Exactamente. Pastor, desde la parte espiritual, ¿qué sabemos de ello? Bueno, aquí es importante destacar la relevancia del estudio de las profecías. Nosotros, los adventistas del séptimo día, somos un pueblo que nació como un movimiento profético. Y creo que es momento de que volvamos al estudio de las profecías. Así es. Porque eso es lo que nos va a dar certidumbre. Eso es lo que nos va a mostrar qué es lo que viene. Porque la gente que no conoce la profecía, pues actúa de manera muy distinta. Ustedes podrán ver hoy que las personas compran el periódico para ver, porque ahí viene el asunto del horóscopo, ¿no? Sí. Y no salen de casa hasta no saber qué es lo que el horóscopo les dice, qué es lo que les depara para ese día. Oye, si hoy te pones una blusa de tal color, te va a ir así. O si naciste en tal mes, te va a acontecer aquello, lo otro. Y la gente ha puesto su confianza en eso. Eso es una explotación emocional. Y hay gente inescrupulosa que juega con los sentimientos de las personas, se aprovecha del miedo que hoy tiene la gente en relación al futuro. Pero nosotros no tenemos por qué engancharnos en esas cosas. Dios ha dejado la profecía como la guía para su pueblo. No tenemos por qué andar pensando o consultando a esta gente que supuestamente lee el futuro. Nosotros tenemos la profecía como la guía segura. Que Cristo nos ha dado. Y como creyentes no tendríamos que temer al futuro. Así es. Porque el Señor ha dejado revelaciones, ha dejado señales de esperanza para nosotros. Muchas gracias, Pastor. Pues les agradezco y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y lo único que seguro que tenemos es seguir a Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias.